Cuántas veces he soñado La felicidad de decirte lo que siento por ti, por ti Y hoy canto aquí desesperado porque no estás a mi lado Porque ya no estás aquí Y es por ti que daría lo que tengo revivir aquel pasado Y estar juntos otra vez, contigo sentir el amor Querernos con loca pasión Pero tú no estás y sé que no vendrás Y hoy canto aquí desesperado porque no estás a mi lado Porque ya no estás aquí Y es por ti que daría lo que tengo revivir aquel pasado Y estar juntos otra vez, contigo sentir el amor Y querernos con loca pasión Pero tú no estás y sé que no vendrás Pero tú no estás y no regresarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!